Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Varios anuncios antes de comenzar En primer lugar, el video que acabamos de subir de cómo descargar aplicaciones gratis se armó un pequeño debate en los comentarios pero a mí me gustaría saber su opinión por eso es que le voy a dejar una encuesta aquí en Twitter para que vaya a votar porque quiero subir el de iOS y quiero saber si ustedes quieren ese video ¿Deberíamos o no continuar subiendo video de cómo descargar aplicaciones gratis? El enlace para la votación estará aquí debajo El segundo anuncio que quiero hacer es recordarles que vayan a nuestro canal personal porque nos enviaron unos regalos e hicimos un unboxing muy entretenido lo voy a dejar aquí debajo también para que lo vean y por último en los comentarios muchos de ustedes me están preguntando Marciano, la PC Gamer, que cuándo viene que cuándo viene, si estamos trabajando en eso vamos a hacer otro video creo que ya mañana vamos a comenzar a filmarlo para ver si lo subimos en cuestiones de dos días o algo por el estilo pero debido a sus comentarios hemos cambiado la estrategia hemos cambiado la computadora así vamos con lo que es el video como ustedes saben uso Android y actualmente los usuarios de iOS no tienen jailbreak no tenemos jailbreak yo digo no tenemos no hay jailbreak entonces mis ganas de poder hacerle algo diferente al dispositivo las calmo con el Android que en el Android en verdad chicos se puede hacer de todo se puede hacer con el Android en este video yo les quiero mostrar los 10 como que los 10 secretos de Android las 10 funciones secretas de Android que yo más uso vamos con el logo y comencemos con el video ok chicos vamos a ir de menor importancia al más importante el primero está en los mapas de Google y este es bueno porque este funciona para Android y iOS un poquito diferente para iOS pero esta es la forma más fácil ustedes saben que a veces uno no tiene internet o no se perdió señal o algo lo que yo hago aquí en Monterrey es de que yo guardo el mapa escribiendo ok maps verdad y cuando le doy me da esta opción para yo descargar este mapa con toda la información que tiene este mapa usted lo puede poner así no puede bueno le va a decir de qué tamaño es la descarga ve mientras más usted amplía es como que toma más aquí de 600 megabytes y yo puedo bajar aquí para que sea más poquito solamente la ciudad de Monterrey yo quiero descargarlo junto con San Pedro y Santa Catarina me entienden 250 megabytes usted le da aquí descargarle guarda con un nombre que usted quiera Monterrey yo voy a poner y listo ya esa parte del mapa le va a funcionar a usted sin la necesidad de estar conectado ya cuando usted salga a la calle que no tenga internet usted va a poder buscar tener de todo como si tuviera internet porque ya esa parte del mapa se descargó otra opción muy importante que casi nadie usa todas las cosas yo la tengo instalada aquí chicos ok porque este es el que yo uso el principal el elefone digamos que el elefone está lento tengo un problema no sé qué pasa yo puedo venir aquí y subir en lo que es safe mode para poder desinstalar esa aplicación o para encontrar el problema en vez de apagarlo usted lo deja presionado y le va a decir esto desea reiniciar en modo seguro usted solamente deja presionado el botón de apagar ¿verdad? aquí y aquí también lo deja presionado y ahí le va a dar la opción de subir en modo seguro súper súper sencillo otra de las funciones que en verdad no es una función sino es que es como un easter egg como algo cool algo secreto algo escondido que yo lo muestro en cada uno de mis videos pero me doy cuenta que todavía muchos no saben cómo activarlo ni saben de qué se trata usted va a ir a ajuste acerca del teléfono y va a ir a la versión de Android y usted le va a dar varias veces y va a salir esto aquí no solamente eso aquí usted le da y cambia los colores pero si usted lo deja presionado usted va a entrar como a un juego secreto de Android que es como Flappy Bird pero ultra difícil y es muy ah mira yo lo sé jugar ah como que en esta versión está como que más fácil mira loco cuatro puntos ya llegó bueno ya perdí tres puntos mostrar uso del CPU aquí ahora nos vamos a lo más como que más tech más profundo tenemos que ir a ajustes ya que lo tengo activado aquí activar las opciones de desarrollador pero le voy a decir cómo hacerlo usted va a ir a donde dice acerca del teléfono y aquí usted va a buscar número de copilación y le tiene que dar creo que son siete veces a veces solamente son tres pero usted le da usted se fía que aquí dice no es necesario el modo desarrollador ya está activado usted le va a dar aquí le va a decir le falta una vez más si usted le da hasta que diga modo desarrollador activado y usted va a tener estas opciones aquí una de las primeras funciones secretas que tenemos aquí es mostrar el uso del CPU usted viene aquí lo busca en monitoreo y lo activa y aquí le va a mostrar el uso del CPU que tanto se está usando ahí usted puede ver si se está calentando mucho que tanto usted usa pero eso o sea no es para tenerlo siempre sino para hacer varias pruebas usted puede salir y aquí le va a seguir mostrando el uso del CPU otra de las funciones es forzar el MSA4X es para que los juegos depende del dispositivo que usted tenga ok no lo recomiendo en un dispositivo de Android muy viejo pero esto es activar 4X MSAA en las aplicaciones OpenGL es para las aplicaciones de juegos para que se vean mejor y corran mucho mejor pero le pide más al disco le pide más al CPU así que consume más batería pero su juego se va a ver mucho mucho mejor usted lo puede activar aquí si quiere forzar la aceleración del GPU también es para que los juegos se vean mucho mejor es otra de las opciones que tenemos aquí y otra que va junto con esta es de activar las como es las animaciones algo similar así tuvimos en el jailbreak también que tú puedes acelerar las animaciones pero ya aquí le voy a mostrar para que ustedes vean y entiendan la diferencia escala de la animación yo la voy a subir a 10X y todas las voy a subir a 10X ustedes se dan cuenta como la animación es súper lenta pero eso va a poner el dispositivo no lo pone más lento sino que la respuesta del dispositivo va a ser mucho más lenta y de la misma forma que yo lo puedo poner lenta vamos a ver si abro una aplicación miren el tiempo que se tarda la animación si yo la cierro de la misma forma que yo la puedo poner lenta también yo la puedo hacer rápida miren ahí ven no es que el dispositivo está lento sino que las animaciones son más lentas por ende usted va a tener que esperar más para que abra una aplicación pero lo que usted puede hacer es ponerlo aquí escala de animación 0.5 para que vaya todo más rápido 0.5 por defecto viene en 1.X pero usted lo puede poner ahí en 0.X y ve ahí cómo va a estar todo mucho más rápido en tanto a las animaciones cargando todo ultra veloz miren ahí todo va mucho más rápido otra de las opciones que tenemos aquí debajo es de que podemos cerrar las aplicaciones en segundo plano o indicarle al dispositivo que la deje o no la deje abierta por ejemplo no conservar actividades este no lo recomiendo tanto porque cualquier actividad en el background la va a cerrar muy recomendado para dispositivos viejos ok si usted tiene un dispositivo que va muy lento usted dice no conservar actividades desde que usted cierre una aplicación esa actividad que tenga en esa aplicación se va a cerrar o usted puede también limitar los procesos de fondo eso son como que las actividades que están abiertas y haciendo procesos en el background usted la puede limitar dos procesos como máximo uno para dispositivos viejos muy recomendado cuatro procesos como máximo aquí límite normal no sé a que ellos se refieren con límite normal pero yo lo podría dejar ahí en dos solamente es muy 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 bien una opción pequeñita es esta chicos mostrar pulsaciones es muy interesante si usted está grabando algo usted ve que donde yo pulso se muestra como un icono yo lo he mostrado esto también en ios se muestra donde yo estoy tocando es muy bueno en caso que usted esté haciendo una presentación o usted esté grabando la pantalla para mostrarle a alguien usted puede mostrar sus pulsaciones en la pantalla una de las funciones más famosas que ya la he hecho en otro video es esta aplicación ubicación falsa o sea usted tiene que entrar aquí y permitirlo aplicación aplicación de ubicación falsa es como que simular ubicación falsa en otros androids dice así en el mío en este teléfono que yo le mostré me muestra solamente la opción de activar y desactivar pero aquí yo tengo que entrar y decidir cuál aplicación yo quiero que me muestre y usted lo activa y ya con esta aplicación o cualquier otra para fingir o para simular una ubicación falsa usted lo puede activar y usted puede elegir en cualquier parte del mundo donde usted quiere que muestre donde usted está yo quiero que me muestre que estoy en New York y listo yo pongo aquí New York ya hice un video sobre esta aplicación pero cuando yo lo hice lo hice solamente para Snapchat cuando en verdad usted puede usarlo para cualquier aplicación usted lo activa y listo Facebook Messenger Whatsapp Snapchat cualquier aplicación que usted quiera mostrar una ubicación falsa usted lo puede hacer con esta y por último es un Easter Egg de Google que si usted está fuera de internet si usted está desconectado y no tiene internet usted puede jugar un pequeño juego que en verdad es Google Chrome tiene que ser Google Chrome cuando usted no está conectado le aparece un pequeño dinosaurio si usted le da se va a activar el juego y usted puede comenzar a jugar aquí muy entretenido para cuando no tiene internet y tiene mucha batería necesita llegar a casa usted puede ir a un propio récord si sale y vuelve a entrar el récord se resetea pero es muy muy entretenido verá esta parte aquí o sea usted no tiene que hacer nada solamente sin internet entrando a Google Chrome usted puede jugar este juego offline y yo soy el mejor aquí muy entretenido si ustedes tienen un alto récord usted me lo puede mandar por Twitter también para yo ver quién me rompe mi récord y yo voy súper bien aquí oh Dios bueno chicos yo les voy a dejar este vídeo hasta aquí yo espero que este vídeo les haya gustado si les haya gustado como siempre una manita arriba y recuerden suscribirse para que yo te lo avise cada vez que se suba un nuevo vídeo Marciano Fogón Cierra Sección